Para abrir la Liga ACB, NOSAR, análise en do Aleiro, Álvaro Muñez. Muñoz, fichaje de esta temporada. Hay que xogar, vale o potencial azulgrá. A lo mejor Gix es el mejor 2 de Europa, tranquilamente. Mirotic es el mejor 4, pues mira, 1 por 1 puede ser igual la mejor plantilla, nombre por nombre. Pero a la hora de jugar juegan 5 igual que nosotros. Entonces ahí no hay más. Nosotros tenemos a lo mejor más ambición, más ganas, más hambre, es lo que tenemos que tener y obviamente tener un día que estés acertado, que salgan las cosas. Pero bueno, yo creo que por ganas y por ambición aquí con nuestra gente, pues será un partido bonito. En los años de batalla judicial, Obradoiro recuperó su sitio en ACB en la temporada 2009-2010. Aquel histórico encontro fue un Obradoiro Barcelona-Nosar. Valle una década de aquilo. Dez anos que otro Obradoiro Barcelona-Nosar abrió una liga en la que el equipo galego quiere algo más que a permanencia. A mí me gustaría poder luchar por otras cosas, ¿no? Al final me gusta soñar también, me gustaría poder jugar otra Copa del Rey o jugar unos play-offs, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener también esta ambición, ¿no? Este sueño de intentar conseguirlo. Obradoiro es debut ante Obradoiro Barcelona-Nosar, Mirotic, Prader, Higgins, Davis... Es verdad que han hecho una plantilla increíble de unos nombres muy importantes y de muy buenos jugadores. Pero bueno, también son nuevos en esta liga y también tendrán una adaptación, ¿no? Y tenemos que intentar aprovechar este momento para, bueno, intentar hacerles daño y poder ganar el partido. Grandero Barcelona de Pesic, Mirotic, para empezar a liga o grande. No partido amigable que xogaron ahí casi duas semanas, os santiagueses vieron que es difícil, pero no imposible. Una semana en pretemporada o diez días en pretemporada es un mundo. Entonces, yo espero que no tenga nada que ver y en el resultado tampoco. Chega un Barça de alta gama o que lle puede faltar un aposta a punto. Su entrador dice que todavía son un Lamborghini sin gasolina, ¿no? Pero andar anda. El Barça es jodido hoy, mañana y dentro de cinco meses. Perdón por decir meses. Obradoiro ten que ter un día inspirado en todo. E que os tiradores melloren as porcentajes da pretemporada. Lo cierto es que esta última semana lo he visto mucho mejor en ese aspecto y en breve veremos a costas de siempre. Todos están disponibles, tamén David Navarro, a pesar da lumbalsia que interferiu no seu traballo estes días.